Tres generales se encuentran Al lado de nuestra reina San Miguel y San Roberto Y el ángel de la defensa Todos están preparados Ya listos para luchar Solo esperamos la orden De mi Padre Celestial En el momento que quieran La tierra puede temblar Tienen poderes muy grandes Por el Padre Celestial Estos grandes generales Traen diferentes misiones Uno castigando al mundo Por ingrato y pecador Ese será San Roberto Que el mundo va a castigar Por darle la espalda a Cristo Ya mi reina celestial San Miguel es encargado De la tropa celestial Para defender las almas Contra el démonio infernal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!